Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Alexander y hoy estamos de vuelta aquí en mi celular Hoy vamos a jugar Skyblock ¿Y de qué se trata este juego? Skyward Y de qué se trata es que hay dos niveles este que es con amigos y este que es solo Primero vamos a jugar este Recuerda, si sois nos en el canal tenéis que suscribirse y darle a la campanita de notificaciones Para que si Youtube os avise de futuros vídeos y no os perdáis ninguno Y ya sabéis que la mejor manera de ayudar al canal es suscribiéndose y dándole esa campanita Porque ya sabéis que podéis hacerlo Es cuesta nada Y ya, tres, dos, uno y este juego en qué consiste Que tienes que recoger los cofres, no hay generadores ni nada Cofres, 100% cofres, de esos secretos del juego Hay que ir pillando los cofres Porque pueden tener cosas interesantes Puede haber desde una espada hasta un peto de diamante Ya comienza la cancioncita Es que esta cancioncita la ponen siempre Ya he jugado este juego Porque es muy divertido Vamos a ver esto Y este ya lo abrí, ¿no? ¡No! Aquí hay muchos cofres y el centro es donde hemos cofres Genial, y este lo abrí No, todos lo abrí No, a ver, vamos a equiparme con esto Esto, 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 esto Y el oro equipa mucho, mucho ¿Veis? Equipa igual que hierro Entonces me pongo el pa de hierro Porque el oro equipa mucho Aquí ya he visto este mapa Que hay mucho en el link Cofres Exacto El hierro no equipa tanto En este juego Voy a llevar el hecho de oro Voy a subir con los bloques que tengo Y lo más importante de esto No son las almas Son los bloques Porque los bloques Te ayudan a hacer todas las cosas Muerto ¿No? Ojalá tuviese bloques infinitos ¿Así imagináis? Porque una aplicación lo permite Pero hay bloques infinitos En su audio Es un creativo De Minecraft No, de Edward No, de Skyrim Hay uno Hay uno en el centro Pidiendo cosas Ojalá no vaya full diamante Porque si no Me voy a cagar En todo lo cagable Solo me queda madera de bloqueo Solo me queda madera de bloqueo Genial Voy a poder matarlo con facilidad Porque solo tiene esto Eso Se tiene eso Me lo he robado Ha muerto los dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no tengo piso Qué desgracia Voy a dejar cosas Voy a dejar cosas ¿Por qué no quiero que Inventario esté petado? Ya Listo Es suficiente Pero yo quiero ir Con diamante Pero yo quiero ir con diamante Y chicos Si pierdo No me importa Voy a seguir el video No me importa si es Si pierdo o no Yo Si esto termina en victoria Sí Pero porquita Cosas tan noobs en los cofres Yo quiero Yo quiero cosas de diamante Porque las cosas de diamante Son mejores Los cactus no pinchan No, sí que pinchan Ha tardado un poco ¿Pero qué me está pegando? Tienen posión de invisibilidad Ok Me encobre lo del cactus Al fin Cosas de diamante Chicos Al fin Cosas de diamante Porque en los cofres Puede haber muchas cosas Muchas cosas Digo Demasiadas cosas Porque puede haber cofres Muchos cofres Che Más cosas de diamante Lo que yo quería Me estoy checando un montón Quiero peto de diamante Ya tengo casco Sí, sí tengo casco Pero me lo voy a llevar Porque los tipos No hay que dejarlos Con las cosas checas Porque si tienen Ya peto de diamante Tienen casco de oro O tienen Todas las cosas de diamante Pero excepto casco Que yo les dejara eso Les haría feliz Quiero pico Quiero pico No tengo pico Y mami Uy, tus cofres Y no tiene nada Los floques Sí que me los voy a llevar La comida Porque también Es importante La comida Ahora que digo No, yo he dejado Otra cosa Ahí Súper Porque ya tengo Demon's World Por eso No tengo Voy para ello La verdad Que ir a por Equipos No No Voy a ir a por Un equipo Es más popular Uy, ese tiene Cosas Yo tengo Una flecha Tiene Cosas Yo también Voy a colocar Un bloco El Tiene Un arco He Vio El Chico Casi Me fallo Para Abajo Voy a ir Para abajo Para la mina He muerto Y chicos Hemos ganado Salir Y ahora Vamos a jugar Este que es En equipo Y si queréis Que sigamos Con los vídeos De Skype Google Tenéis que suscribirse De la campanita A ti sí Que hay más espacio Vamos a dar De la campanita Que hay más espacio Tiene No porque las bolas de nieve en otros juegos no hacen daño, solo sirven para tirar el vacío. Pero en este sí que hacen buen daño. Tiene Sky Round, sí que hay, sí que no tienes daño por caída. Bueno, se los voy a dejar a mis compañeros. Porque si ellos no tienen nada de equipación van a decirme, oh, qué buen hombre, ¿por qué? ¿Por qué me ha dejado equipación? Si yo ya tengo, entonces se los dejo. Yo estoy robando todos los cofres. Todo, que tengo nada, solo un montón de piques de cofres. Bluestone, mi primer espada, la de oro. La de oro no es buena. Una de las que pasó ahí. Esto. Esta Sol va a morir. Alerta, alerta, hombre de, hombre de. Eso, cállate. ¡Ay, no se ha caído! Toma, muerto. Uno fuera. Eliminado de la partida. Todo. Es para hierro. Porque en este juego el oro equipa más que el hierro. Así que las piezas de oro son las mejores. No las de diamantes son las mejores. Pero las de oro en este juego son las segundas mejores. Ese verde va a morir. Porque no hay forma de que me gane yo teniendo esto. Con la bola de nieve, con la bola de nieve, con la bola de nieve. Ha muerto. Que tiene muchos bloques. Y cosas de oro, hermano. Oh, pero que sí que tenía cosas. Lo que más tenía era bloques. Bolas de nieve. Las bolas de nieve hacen daño. Oh, lol, 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 lol. Ahora le voy a dejar a nadie. ¿Hay alguien? Voy a ir a los amarillos. Porque si hay... Si hay... Si hay... Alguien con piezas de diamante... Voy a morir. Tiene bolas de nieve. A tirar uno con la bola de nieve. Ya voy. ¡Ha muerto! ¿Qué? Ya, chicos. El próximo. Una última, chicos. Para que los diviertáis más. Los diviertéis. El servidor. El servidor. El servidor. Este mapa ya sabe que me gusta. Este mapa me gusta. Este mapa me gusta. No hay ningún cofre cerca. ¿Para que lo abro? No. Pero no puedo... Ya. Chicos. 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 ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Tengo y tengo ocho años. Ya listo. Respuesta. Tengo ocho años. No. Había un peto de diamante y no me había dado cuenta. Voy a dejar cosas. Porque si muero. Toma un video y ya está. ¡Uh! Qué suerte estoy teniendo. Las cosas temas ya las voy a dejar aquí. Y después. ¡Uh! Me voy a equipar al tiro. Esto. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Y dame esto. Porque no tengo nada más. ¡Breeze! Estoy muy bien equipado. Equipado. Y mi mejor arma que tengo es el arco. El espada de madre. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué van a decir? ¡Qué cheto! Pero. Voy a decir. ¡Ja! No está cheto porque no tiene arco. No. ¿Por qué no tiene espada de diamante? Porque depende de tu suerte. Si te tocan cosas. Ese es el hoyo de las cosas. Yo. Ese es el hoyo de la desgracia. Lo he llamado yo. Lo he llamado el hoyo de la desgracia. Porque cuando me caigo ahí. No puedo salir. No sé de qué tengo las cosas. Sientes trocas. Es el hoyo de la desgracia. Salgo de la nave estratégica. ¿Qué es? Mira. Mi arma es la espada de madera. Y el hacha de madera. Y otra hacha de madera. porque me he chetado mucho mucho en mi isla excepto por una espada porque chicos pero no tengo espada ese es el problema el problema de Alexander es que no tiene espada y solo tiene espada de madera y le van a llamarme porque no tiene espada de verdad el arma el arma que hace más daño es el arco tengo bloques de madera y voy a ir al centro porque hay muchos bloques casi me caigo chicos casi me voy para el vacío chicos 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 los suscriptores los que no estáis suscritos es este canal muy mal muy mal muy mal si no estáis suscritos es el canal muy mal está cheto es el momento porque estoy atacando ese hombre está muy cheto pero me voy a morir no esto tiene que esto tiene que estar en victoria y ya chicos creo que esto lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado mucho este video y nos vemos y nos vemos en próximos videos adios adios chicos espero que os haya gustado mucho conmigo no 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 no